Bueno, ¿te parece, Gus? Y vamos a información y fíjate que platiqué con mi querida Laurita León Tesoro, que es una belleza la señora, y sobre todo nos platicó, Gustavo, de cómo ha pasado esta pandemia, pero también muy importante la situación que pasa con la casa del actor que parece que no va a tener arreglo y ella nos opina al respecto. ¿Te parece si escuchamos a la Tesorito? Vamos. Adelante, Laurita. Mi hijita querida, cuidándonos, mi princesita querida, no hay de otra. Ajá. Cuidándonos y todo, no saliendo mucho, pues guardándonos, que es lo más importante, corazón. Por supuesto, no ha sido fácil para muchos de sus compañeros, obviamente, en la situación económica, pues porque no se puede trabajar, señora. ¿Usted cómo le ha pasado? Por supuesto que no, por supuesto que no. Más vale guardarnos, mi princesita querida, y tomar las cosas con calma, porque como quiera que sea, si vamos saliendo de una enfermedad tan fuerte como esta, pues es muy duro. Yo considero que mejor cuidarnos, que aunque sea con poquito comemos, gracias a Dios aquí en nuestro país, pues tenemos todo, mi reina querida. Todo, todo. Buena fruta, buena verduguita. Cuidarnos en todos aspectos, mi reina querida. Ya después vendrán los grandes platillos y las grandes cosas. Ahorita hay que cuidarnos mucho, que es lo principal. ¿Y con quién ha pasado la pandemia, larguísima pandemia? Con mi familia, corazón. Con mi familia. Con la familia. Familia muégano. Ah, y eso está, hace todavía más ligera todo este encierro, ¿no? Sí, por supuesto que sí, mi reina. ¿De salud ha estado bien, señora? Sí, todos bien. Benditos sea Dios. Sí, mi reina. ¿No ha tenido personas cercanas que hayan tenido que luchar contra esta enfermedad? Pues sí, hija. Muchos, muchas amistades muy queridas. De verdad, pues, besos tremendos y mucha tristeza realmente, porque gente, personas muy queridas, amistades queridas del corazón. Pero pues, Dios sabe, Dios pone y Dios dispone, mi reina querida. ¿Usted se pondrá la vacuna? Sí, por supuesto que sí. En cuanto le toque, ahí irá a hacer su fila como debe de ser. Sí, mi viguita, claro que sí. Entonces, qué bueno que ha estado bien, señora. Sí, mi viguita, muy agradecida, con Dios. Ajá. Con él. ¿Y le merece alguna opinión lo que está pasando con la casa del actor? Pues es muy duro, mi reina. Yo, sinceramente, nunca estuve muy, este... Pues muy inmiscuida en todo esto, ¿me entiendes? La verdad, pero sí lo siento mucho. Yo creo que para eso estamos todos, para ayudarnos. Y en algún momento, determinado momento, las personas indicadas que nos indiquen de qué manera podemos ayudar todos, porque para eso estamos. Ajá. Para hacer un concierto, juntar fondos, para todas estas personas tan lindas, mano. No, no cuesta nada. Sí. Nada más que llegue la persona indicada para que nos ayude a todos a hacer nuestro cometido. Claro. Señora, y ahora que pase todo esto, que sea pronto, si Dios quiere, ¿ya tiene algunos planes para hacer algo en especial? Sí, mi vida. Hay muchos planes, pero yo no quiero adelantarme a nada, porque igualmente antes de que viniera la pandemia, había muchos planes de proyectos de trabajo y muchas cosas. Y muchas cosas se cancelaron, gracias a Dios, porque no se podían hacer bajo ningún aspecto. Ajá. Ajá. No vale la vida, ¿eh? Que todo lo demás. Así es. Pues muchísimas gracias, señora. Al contrario, tesoritos, muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo de Gustavo Adolfo, y es una persona muy querida para nosotros. Muchas gracias. Mi querida Laurita León, qué manera de ser querida por las señoras, que es muy importante llegar al público de señoras, que aquí les mandamos un abrazo y un beso, y también de señores. Así es. Y también de la comunidad gay. Ajá, nadie me habla con tanto cariño como la tesoritos. De la comunidad gay también lo, la, la quieren mucho. Ajá. ¿Sabes dónde me la encontraba con frecuencia? Eh, en Beto Godoy. En Beto Godoy. En Beto Godoy llegaba la tesoro. Con sus nietas, ¿no? Con sus nietas, soltando el billetón. Ah, ¿sí? Pues qué bueno. Oye, abuelita, ¿me puedes dar mil pesos para una web ronda? Tenga, chiquita. Sí, así. Así son las abuelitas. Yo también le pedí mil pesos para mi web ronda y a mí no me dio. Pues no, no seas abusivo, Tati, ¿por qué te iba a dar? Pues de una vez ya estaba repartiendo lana, pues de una vez. Ay, no, pero es un encanto, la verdad. Es un encanto siempre tomar la llamada, siempre está con la mejor disposición. Aunque no quiera hacer el minuto, ¿verdad? No sé. No, creo que no quiere, que no, como que no. ¿Pero qué, qué te dice? Pues no, a mí me habían dicho que no quería hacer el programa porque no le gustaba hablar de, de su vida personal. Pero pues le dije, no tiene nada malo que hablar. No sabemos. Bueno, pero, pero que se haya sabido algo feo, pues en realidad no. ¿Y sabes que ella es con madre de Lucia Méndez? Sí, sí sé. Que estuvo en su último cumpleaños, ¿no? De Lucia Méndez. Creo que fue la única. Pues sí, porque hay pandemia. Bueno, pero eso que tiene, o sea, nomás. Pues es que no puede invitar a nadie más. Y a Laura León ese día dijo Lucia Méndez que era su mejor amiga, su mejor y gran amiga. Ah, ¿sí? Que por eso la había invitado. Ah, y sí se, sí, ¿verdad? Puede haber. Yo creo que sí. Por ejemplo, Angélica María y Talina Fernández son íntimas amigas. ¿A poco? Sí, desde niñas. Oye, ¿y cómo está el hijo de Talina? No le has preguntado que lo mordió un perro. Yo creo que bien. Fíjate que ya le dije a Talina, ahorita mismo le reclamé porque a la noche fui a una cena. Entonces, también me preguntaban por Talina. Le digo, ¿qué crees que le pasó a su hijo? Lo mordió un perro. ¿Y cómo saben que Talina lo dijo en la televisión? Sí. O sea, Talina, no digas esas cosas, ya no tengo exclusivas para comentar. Sí, yo vi cuando había llegado muy nerviosa, para la gente que no lo vio, había llegado muy nerviosa a salir el sol porque habían mordido a su hijo un perro en la mañana. Pero a su hijo Pato seguramente, ¿no? Ajá, así es. Que es el que vive, yo creo que los dos viven ahí, creo. Ay, sí, le mandó un beso a la señora Talina, es un encanto de mujer. Oye, fíjate que este sábado pasado mañana a las nueve de la noche vamos a tener a un clásico de la comedia que vive en Guadalajara, que yo tenía un rato sin ver, ni en televisión, ni en persona, nada, con una historia de vida que no lo van a creer. Se van a ir pero de espaldas con la historia, ¿lo tenemos huesos? De mi querido Teo González. Yo tenía cinco meses de nacido cuando muere mi mamá, fueron momentos muy duros. ¿Nunca preguntaste Teo por qué, de qué había muerto tu mamá? El minuto que cambió mi destino, este sábado, 9 pm, en Imagen Televisión. Les va a encantar este sábado a las nueve de la noche en Imagen Televisión y creo que Jessica Gil por día tiene la fecha que va a pasar doña Elsa Aguirre. Conversación hecha en su casa en Cuernavaca. Ajá. Por lo menos tengo una de Julio Preciado también hecha en Mazatlán y una que voy a hacer este fin de semana que no les puedo adelantar todavía. ¿Quién es? ¿En serio? No me habías dicho que sí. Hasta a mí me dejaste ahora sí con la boca abierta. Voy al extranjero a hacer ese entrevista. Oye, bueno, la de Elsa Aguirre sale el 10 de abril. 10 de abril, 9 de la noche. Así es, 10 de abril, 9 de la noche. Oye.